¡Hola, hola, hola! ¡Hola, Pipi! ¡Holas! ¿Cómo están, queridos Pipirulis? Aquí tenemos a Lamas. Lamas for fashion. ¿Qué son Lamas? Lamas son llamas. Las famosas llamas. Esta que también se dice en guanacos, en algunos países. Las llamas. La llama que llama. Vi un anuncio, me encantaba que era la llama que llama, y era un montón de llamitas hablando. Era, bueno, era un anuncio de telefonía. Algún día, búsquenlo. La llama que llama, así. Pero con ella, ¿eh? La llama que llama. Y mírenlo, están guapísimos. Aquí tenemos esta cajita. Quería preguntarles a ustedes. ¿La abro? ¿No la abro? ¿Hago unboxing? ¿No hago unboxing? Está enterita, está cerradita. Si ustedes me dicen que quieren ver cómo son, y qué hacen, qué dejan de hacer, los modelos que tienen, los colores, y menos el precio, que ya lo sabemos, 3,50, yo las abro. Ustedes le dan al like y comentan. Quiero que la abra, quiero verla, quiero conocerla. O si no les interesa, ponen, la verdad que no me interesa, pipi. Y yo veré. Si hay muchos chicos que lo quieren, obviamente lo haré. Pipis, simplemente eso. Pórtense bien, sean felices. Chau chau. ¡Gracias!